Ahora sí, creo que ya estamos listos. A ver, 1, 2, 3. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio 9-12 del 2022 en Chalco Logistics, como pueden ver aquí. Oh, aquí no. Oh, a ese lado. Otro episodio de Chalco Logistics, como pueden notar, estamos pasando por un tiempo donde está un poco bajo y también el pago por millas está un poco bajo para la industria, ya sean dry van, ya sean flatbed o ya sean hotshot. Están un poco, los precios están un poco bajos, pero eso no significa que tenemos que tirar la toalla, sino eso significa que tenemos que ver cómo podemos simplificar en nuestra vida. Quién sabe antes comíamos filet mignon, pero ahora tenemos que ver, tratar de ver dónde podemos que ahorrar algunos cuantos dineritos en algún lado. Entonces la manera como Chalco Logistics lo está haciendo y está tratando de contribuir para el regreso y también para que sean fructíferos los choferes. Estamos ofreciendo dos planes ahora, dos clases de planes, un plan de 5% y otro plan de 3% de dispatching. El plan de 5% en ese paquete, para mejor decirlo, en ese paquete van a tener ya el Owner Operator, va a tener la oportunidad con esos 5%, nosotros todavía le vamos a llenar todo el papeleo, vamos a buscar las cargas y vamos a asegurarnos que cuando lleguen al destino también ya estén listos para descargarlos y cuando lleguen al comienzo a plan A, que lleguen para, que estén listos también para que les dean el producto para llevar. Tenemos también el plan de 3% y como al comienzo se dijo, ¿no? 5 y 3% y muchos de nosotros queremos el 3% y quién no. Pues el 3% implica un poco más de trabajo para el chofer o para el Owner Operator en cuestión de que ustedes consiguen la carga, ustedes la negocian y nosotros solo llenamos el paquete, el papeleo y les mandamos por email o por fax toda la información al otro, al broker. Entonces, esas son las dos clases de planes que vamos a incorporar desde ahora en adelante, desde el 9-12 del 2022. Espero que estos planes les apetice mejor a nuestros choferes y también a nuestros viewers que nos estarán viendo por TikTok o por YouTube. Y asegúrense si quieren a una consulta gratis y otro, mira, otro bonus. Y la primera carga es gratis. Sí. G-R-A-T-I-S. Gratis. O en inglés, free. F-R-E-E. No se olviden que aquí estamos y abajo, aquí abajo, usted va a poder ver el teléfono de su servidor, de Johan Chalco, para que me llame, podamos platicar a ver cuál es el plan que usted tenga para su negocio. Y aquí arriba, miren arriba, no tratando de armonizar con mi línea de mi corte de pelo. Si no, es para avisarles acerca del website. Entonces, también pueden buscar mucha información acerca de nuestro negocio. Y como decimos en Chalco Logistics, déjenme ver algo, me llegó un email. Ok. Como decimos en Chalco Logistics, y también como dice su servidor, Mr. Chalco, y Doris Chalco, la mera jefa. En inglés se dice, do your best, be your best, master your craft. Haga lo mejor posible. Sea la mejor versión de su mismo. Y así triunfará. Pues que tengan un buen día. Ahora sí, tengo que volver a trabajar. Ya se me acabó el break. Que sabemos que en cualquier negocio no podemos tomar tanto break. Bendiciones a todos. Les deseo lo mejor de parte de la familia Chalco. Bye.